Pasemos por aquí. Cuidado. Pasemos por aquí. Esperé hasta que lo vea. Pasemos por aquí. 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 ¡Suscríbete! 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 Por aquí. Casi ya tenemos pamos. ¡Vamos, Stunden! ¡Ah! 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 ¡No tío! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aquí arriba! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lo hemos logrado de verdad! ¿Todos bien? Sí, en marcha. Se os da muy bien esto. Se llama suerte. Y se nos va a acabar pronto. ¿Dónde vamos, Tess? El ayuntamiento está por ahí. ¿Cómo pasamos por ese camino? A ver qué encontramos. Vale, allá vamos. Están recién infectados. Esos soldados acaban de transformarse. Lo que significa que habrá más por aquí. Debemos irnos. No. 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 Vale. Subid. No. ¿Qué? No oigo nada. No. A toda la leche. Mierda. ¿Qué? 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 No oigo nada. A toda la leche. ¡Mierda! ¿Qué tienen? Oye, ¿tienes algo en el zapato? Esquiroso. Vale. ¿Cómo salimos de este sitio? Aperigüémoslo. Vale, ¿quieres? ¿Quieres ir? Bueno, eso es lo que ellas se creen. ¿Cómo te mordieron? Debías de estar donde no debías para encontrarte con un infectado en la zona. Sí. Me escapé. Estaba en un internado militar. ¿Te escapaste? Ya sabes, para explorar la ciudad. Estaba en el centro comercial cuando me crucé con un infectado. Ese sitio está completamente prohibido. ¿Cómo conseguiste entrar? Tengo mis recursos. En fin, uno de esos corredores, como decís vosotros. Me mordió. Y... ¿Estabas con Marlene? ¿Cuando te mordieron? No. Le pedí ayuda después. Conociéndola me sorprende que no te disparara. Estuvo a punto. Espero que esté bien. Ya te lo he dicho. Estará bien. Bien. Ay, mierda. Perdón, lo siento. Tess. Lo siento. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio? Vaya... Cuidado con la cabeza... De prisa, va, va, va... Vale... ¡Joel! 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 Yo 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 yo... ¡Joel! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Estoy bien! ¡Chicos, sentad aquí! ¡La chica! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 Hemos estado cerca. ¡No! Tess, ¿estás bien? Solo un segundo. Por aquí. Esto nos llevará al tejado. Tenemos que cruzar. Ahí está. Ese es nuestro edificio. ¡No! 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 Muy bien. Ten cuidado cuando subas, porque está un poco... ¡No! 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 ¿Es lo que te esperabas? No lo sé. Pero vaya... Menudas vistas. Venga, por aquí. ¡Eh! ¡Venga ya! Casi lo tenemos. Concéntrate. A sus órdenes. Es justo en esta esquina. ¡Venga! 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 ¡Venga!